¿Podemos ir al shopping? Y que el próximo año sea un año de alegría y felicidad para todos ustedes Y bueno pues ya no me entrego más con esto Empecemos con el tutorial Para este Mordecai vamos a ocupar ya saben resistor Si no quieren no ocupen el resistor Ya saben que yo lo cojo Para que las figuras queden más reforzadas Si no quieren no ocupen Igual vamos a ocupar color negro, blanco y azul En fotografía se va apareciendo en ese momento La cantidad de pies que se ocupan en total de cada color Y pues para empezar vamos a hacer una base de 25 Pero va a ser de dos colores Primero vamos a hacer La base tiene que llevar abajo 15 colores blancos Y 10 colores blancos y 15 colores azules Así que primero empecemos con los de color blanco Entonces si abajo lleva 10 Arriba tiene que llevar 16 Ok lo haremos de esta manera Colocamos una así Y de este lado colocamos una pieza Ok de este lado así Y del otro lado colocamos otra de color blanco Colocamos otra más Y nos debe de quedar algo así Entonces como pueden ver Aquí van dos y acá van dos Entonces lo que tenemos que hacer Es que abajo nos queden 10 y arriba nos tiene que quedar 16 Ok No tiene que quedar algo así 10 abajo y 11 arriba Ahora vamos a colocar 15 azules abajo Y nos deben de quedar 14 arribas azules Ok Un saludo Nina Un saludo Un saludo Un saludo nos va a quedar algo así como esto ahora vamos a colocar una pieza azul aquí exactamente donde está la blanca y la azul donde se juntan estas dos ahí la metemos esta pieza azul lo mismo repetimos de este lado colocamos un azul aquí mismo donde se intersecta la azul y la blanca de esta manera y ahora alrededor de todas estas colocamos azules o sea donde está el topecito bueno aquí hemos terminado ahora vamos a colocar también se puede decir blancas en toda esta parte de aquí ok todo lo que nos falta poner volvemos a repetir ahora el procedimiento pero ahora en lugar de colocar un azul ahí donde habíamos colocado la si donde habíamos colocado el azul por ejemplo era en este lado ahora tenemos que colocar una blanca de esta manera igual lo hacemos de este lado e igual primero vamos a tener una de las blancas luego los azules ok y nos va a quedar algo así ok espero que con esto hayan entendido como es lo que queremos que vaya pasando con esto se ven que lo que tenemos que ir haciendo ahora toca poner un azul aquí en medio y es lo que nos va a dividir entre los colores azules y los colores blancos entonces eso es lo que tenemos que ir haciendo con todas las que con todas las líneas que nos falta poner ok vamos a aumentar hasta que nos queden 15 ya saben ahora mismo llevamos 4 líneas y nos tienen que dar 15 ok entonces ahora mismo la que nos toca poner es una línea aquí azul nos toca poner una pieza azul y las de acá son azules y las de acá son blancas ok entonces nos vemos en el momento más cuando tengamos 15 ya saben ir intercalando una y una aquí en esta para que nos quede buena espero que me haya entendido si no ahorita cuando termine de hacer esto vemos como queda y así les tiene que quedar ok nos vemos en un ratito más bien nos tiene que quedar algo así como esto volvemos a dar una vuelta con el resistol y ya por último para terminar lo que viene siendo el cuerpo tenemos que poner una blanca pero ya saben que ahora tengo que ponerla aquí no vamos a recorrer ahora un espacio y lo vamos a poner exactamente aquí ok lo mismo hacemos del otro lado aquí así y ahora sí eso de aquí blanco y lo de acá azul ok bien finalmente nos debe de quedar algo así como esto algo así y pues ahora tenemos que hacer otra base de 25 pero esta vez de puros colores blancos ok así ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues nos tiene que quedar algo así como esto Ahora volvemos a dar otra capa de resistol Ahora, desde cualquier parte que queramos Tenemos que colocar 5 piezas de color negro, ¿ok? Y el resto de color blanco Así ha quedado algo así como esto Aquí contamos, dejamos aquí un espacio Por ejemplo, aquí toca poner una Igual aquí ponemos otra Lo mismo hacemos de este lado Colocamos la que va aquí Y colocamos la que va acá Y lo de aquí en medio lo colocamos de color negro Y el resto, pues ya saben, de este lado, de color blanco Volvemos a repetir el procedimiento Aquí en donde terminan se encuentran estas, pues colocamos otra negra De este lado hacemos lo mismo, colocamos otra Acá vemos que se repite el procedimiento Colocamos una Luego otra Debe quedar algo así Esto de aquí en medio de color negro, ya saben Y lo que falta Y lo que falta es este lado de color blanco, ¿ok? De, así que yaWAY Lo que falta para ver con民衣 Y además te preocupa Y y eso es otro Eso es lo que falta Y eso es lo que falta Salve Y eso es lo que falta Aquíbear de nuevo repetimos el procedimiento colocamos una negra aquí otra negra acá así, de nuevo de este lado también colocamos la negra aquí en esta parte y igual de este lado hacemos lo mismo lo de medias saben que es negro y lo de afuera pues lo hacemos de color blanco ahora bien la pieza de color negro la vamos a colocar aquí y la otra pieza de igual manera aquí en medio así bien colocadita y ahora sí esto de color negro y lo de acá de color blanco ¡Suscríbete!